Bueno, ecotalleres, ferias con stand ecológicos, exhibición de videos, concursos, entre otras actividades, son parte de la campaña Salva la Tierra, ecocultura en tu comuna. Esta iniciativa pretende informar, educar y concientizar sobre el cuidado del medio ambiente a niños, jóvenes públicos y en general a todos los que se interesen en este importante tema en 25 comunas de la región metropolitana. Queremos conversar sobre esta campaña, nos acompaña ya en el estudio de Canal 24 Horas, doña Andrea Obait, Obait o Obait? Obait, con el acento. No tiene acento pero se pronuncia Obait. Bueno, Andrea Obait, que es la gestora de Salva la Tierra, directora de Neurona Group, empresaria, periodista y también amiga, a quien veo solamente trabajando. Sí, Cristian, muchas gracias por invitarme y un gusto porque también recuerdo que fuiste uno de los primeros que nos entrevistó cuando partimos con esta campaña hace casi un año y medio y que ha ido desarrollándose. Sí, pues en el otro canal. Andrea, lo hacemos porque es un tema súper importante y siempre acá en el equipo de producción nos llaman mucho la atención los temas medioambientales porque son el futuro. De todas maneras. Sí, yo creo que de a poco cada uno está aportando con un granito de arena y yo creo que Salva la Tierra, que comenzó hace un año y medio, está tardando de hacer eso. O sea, de cómo nosotros como ciudadanos, quizás también como periodistas o como cualquier persona, podemos crear una iniciativa y sumarla a otra y empezar a generar más educación ambiental en Chile, que hace mucha falta y que hay muy poca, yo creo. O sea, todavía está en pañales este tema y yo creo que todas estas iniciativas suman a que la gente sea un poco más consciente, sea un poco más susceptible al tema ambiental y se informe más también al respecto. Bueno, y eso va también la línea, va apuntando Salva la Tierra a 25 comunas que van a recibir información ecológica. Cuéntame más de aquello. Bueno, estamos con dos proyectos paralelos. El que tú dices es un Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que nos otorgó el gobierno regional, para que llevemos Salva la Tierra, ecocultura en tu comuna, a 25 municipalidades. O sea, van desde comunas como Tiltil, La Pintana, Recoleta, Quinta Normal, San José de Maipo. O sea, llevar un evento gratuito, gracias obviamente a un fondo del gobierno, con ecotalleres para convertir, por ejemplo, la basura en juguetes o en accesorios. O sea, charlas con animales para mostrarle a los niños cómo, por ejemplo, las iguanas o las pitonas pueden aprovechar la energía solar. También charlas motivacionales con videos, con cursos, con premios ecológicos. Una feria con múltiples stands, como por ejemplo, hay un stand que me gusta mucho, donde tienen aritos y accesorios que se hacen con CDs y bebés reciclados, de plástico, por ejemplo. Hay harta información de eso. Hay hartas preguntas. Están ahora preguntando los tuiteros, pero vamos a hacerla. Entonces vamos a recorrer 25 municipalidades de acá a fin de año y paralelamente estamos recorriendo 40 colegios de Santiago, también llevando este evento, gracias también al patrocinio de empresas. O sea, tenemos como por una parte el financiamiento del gobierno y por otra parte el financiamiento de empresas que también se han querido sumar en esta cruzada verde. Dinero público y privado. Se han portado bien, porque cuesta de repente conseguir, a todos les cuesta conseguir dinero y sobre todo de organismos públicos. El Ministerio del Medio Ambiente, ¿cómo está? Sí, ¿sabes qué? Yo soy una agradecida porque creo que muchas empresas creyeron en nuestro proyecto. De hecho, actualmente en los colegios nos financian cinco empresas que tienen que ver con la responsabilidad social empresarial y que no están haciendo un green wash, que es como lavado de imagen. Y por otra parte el Ministerio del Medio Ambiente, junto con la serie MIRM, nos ha patrocinado en todo lo que hemos hecho. O sea, hasta el subsecretario ha ido a las salas, a los colegios, o sea, a ese nivel. Y por otra parte el gobierno regional, la intendenta, también fue una de las grandes personas que nos apoyó en llevar ahora este evento a las municipalidades, no solamente a los niños, sino que al público en general. O sea, queremos educar a Chile con el tema medioambiental. Y la educación, Andrea, está principalmente enfocada en los niños. Recordemos que los niños absorben todo. Entonces, entre más pequeños se les pueda crear una conciencia medioambiental, ellos cuando vayan creciendo ya van a contar con este background del futuro. Es que es impresionante la experiencia que hemos tenido, porque a mí me toca en las charlas. Los niños saben mucho sobre el medioambiente, o sea, para mí son los vectores de la información hacia sus padres. Y finalmente son los niños los que empujan a los padres a llevarlos, por ejemplo, a los puntos limpios, a reciclar, a, papá, cierra la llave del agua si no la estás usando. Papá, no fumes en la casa porque esto contamina. O papá, vámonos en bicicleta a, no sé, en vez de usar el auto. O sea, yo creo que los niños van a ser los héroes del futuro y creo que finalmente van a cambiar Chile de alguna forma con un poco más de conciencia ambiental. Hay preguntas ya de Twitter, tú eres bien Twitter, así que vamos con la primera pregunta y empiezan todas a tuitear para que se dan cuenta que en vivo. Porque, por ejemplo, Camila Arreaga nos dice, ¿cómo se puede elaborar, Andrea, una educación ambiental sobre residuos electrónicos? Tú hablabas de los niños, los niños ya a los 6, 7 años ya tienen su primer celular, ocupan los notebooks, las tabletas. Bueno, la vida de los niños y de los adultos también está envuelta en estos artículos electrónicos que tienen una vida útil y que de repente hay que botarlos. ¿Cómo se puede crear esta educación? Mira, yo creo que hay dos patitas en este sentido. Uno, que los niños sean conscientes de que efectivamente cuando los teléfonos celulares o también otros aparatos eléctricos como son, no sé, el televisor, la radio, quedan en desuso, emiten gases tóxicos como tienen cadmio, mercurio, etc. Entonces hay que depositarlos correctamente y por eso necesitamos una red de puntos limpios mayor en todo Chile, que hasta ahora no la hay. Y por otra parte, yo creo que también se necesita una ley general de residuos que recién están en este proyecto, que la está haciendo el Ministerio del Medio Ambiente, con el objetivo de que cada productor se haga cargo desde la cuna hasta la tumba de sus productos, valga la redundancia. Es decir, si un celular va a quedar en desuso, se hagan cargo de tomar esos residuos y separarlos correctamente y después reutilizarlo. Ahora, hay varias empresas que están haciéndose cargo de esto, o sea, por ejemplo, DeGraf, Recicla, que recogen los aparatos del metro y después los separan. De hecho, yo estuve en ese proceso, los separan y todas las piezas que son valiosas se venden al extranjero y las otras, por ejemplo, como el plástico, se pueden usar para hacer hasta prestobarbas o colgadores de ropa. Reciclar. Mira, justamente Sebastián Pávez nos hace una mención de lo que tú decías recién, recién. ¿Cómo podemos gestionar un punto limpio en Huachuraba? Lo necesitamos, aparece su comentario en pantalla. ¿Cómo la gente, a través de tu experiencia, puede pedir puntos limpios? Que tú decías que hacen falta. Bueno, yo creo que el alcalde o la alcaldesa de cada una de las comunas tiene la misión de poder llevar a cabo las peticiones que tienen las personas, o sea, la ciudadanía. Es un tema de organizarse. Es un tema de organizarse. O sea, por ejemplo, hace poco se inauguraron algunos puntos limpios en Providencia, en Santiago, obviamente cuesta el tema, pero yo creo que es un tema de organizarse y, ojo, que hay mucha incredulidad respecto al tema del reciclaje, porque uno va a dejar su basura separada y hace el esfuerzo de llevarla y tú no sabes dónde va a ir a parar. Entonces, ese es el tema. Yo creo que hay que darle confianza a la ciudadanía de decir, bueno, yo voy a hacer el esfuerzo, hallar mi basura separada, pero sé dónde se va a después disponer. Me preguntan qué es lo que es un punto limpio, si son estos tres basureros con plástico. Sí. Mira, un punto limpio también puede ser un punto de acopio, es donde tú llevas tu basura separada y no tienes contenedores de colores, puede ser, que es plástico, botellas de plástico, cartón, vidrio, metales, y donde tú llevas tu basura ya separada de la casa, la dispones ahí y lo que pasa es que posteriormente vienen empresas como Zorepa, Recupac, etc. De reciclaje. Exactamente. Recogen estos productos que son materia prima para fabricar nuevos productos. Por ejemplo, las latas para hacer hasta, no sé, partes de autos o los cartones para poder hacer después hasta, no sé, uno, hacer casas con el reciclaje. Se puede hacer de todo. De todas las cosas. Exacto. Tú hablabas de la educación de los niños y justamente de eso nos preguntan en Twitter, rumba el usuario, dice, ¿Cómo creen que hay una, cómo creen en una educación ambiental si con suerte hay educación cívica? Andrea, esta es una realidad también que hay en los colegios de Chile. Uy, sí, es una gran pregunta. Y me da la impresión que ustedes con Salva la Tierra están tratando de revertirla. Mira, yo creo que en Chile hay poca conciencia ambiental y yo creo que a poco se está avanzando en ello. El ministerio también está trabajando en eso y yo creo que no solamente tienen que haber políticas públicas, creo que tiene que haber, a ver, una gana también de la ciudadanía de cambiar sus hábitos, que es difícil cambiarlo, ya, o sea, de decir, bueno, voy a ahorrar un poco de luz, de agua, voy a optar por la bicicleta en vez del auto, etc. También que las empresas en sus procesos productivos sean más sustentables, o sea, de que también se reduzca la huella de carbono y la huella hídrica, y también que el mismo gobierno cree más políticas públicas para incentivar a la ciudadanía de que puedan también hacer cosas por el medio ambiente. Porque si tú tienes ganas de hacer algo y no tienes las opciones para hacerlo, ni el modo de hacerlo, en el fondo te has cruzado de manos. No, y a veces uno piensa que haciendo uno, una actividad no va a ayudar, pero cuando se van sumando voluntades, son muchas y muchas las cantidades de basura que se puede reciclar o sacar de circulación. Tú hacías mención a las iniciativas del gobierno, a esta política pública que tiene que haber enfocado a un solo objetivo, y justamente de eso quiero rescatar este comentario. ¿Qué habla justamente de eso? ¿Deberían trabajar en conjunto quizás con el programa Elige Vivir Sano y crear una mejor sociedad? Es que yo creo que está totalmente alineado, porque vivir sano tiene que ver también con la salud ambiental. O sea, si tú te alimentas bien, si tú optas por hacer ejercicio, si en el fondo tú eres más consciente de tus recursos, también de los recursos naturales, de la flor y fauna, todo eso tiene que ver con vivir en armonía con la naturaleza. Entonces, yo creo que se pueden unir esfuerzos de la ciudadanía, de las empresas y también del gobierno para poder avanzar. O sea, así sucede en Europa y en Estados Unidos, o sea, estamos a años luz de ello. Yo me acuerdo cuando vivía en Barcelona en el año 2006, o sea, habían puntos de reciclaje en cada esquina de las calles, y la gente no tiraba ningún papel porque también los multaban. Entonces, quizás también se necesitan leyes que sean un poco más estrictas con la ciudadanía, con el objetivo de concientizar más allá de solamente tener la buena voluntad, como pasó con la ley de tolerancia cero del alcohol, por ejemplo. Tú te has dedicado al periodismo en relación a la tecnología y también al medioambiental. ¿Cuesta hablar de esos temas acá? Yo creo que a poco en Chile se están abriendo más espacios. Creo que todavía en la prensa faltan que le den espacios mayores, aunque se sigue pensando que son de nicho. Pero yo soy una convencida de que a la gente le interesan esos temas, porque finalmente nos mejora la calidad de vida. O sea, la tecnología, el medioambiente, la ciencia, la tecnología, la salud. Todo eso va avanzando con el país y también te ayuda a que tú estés mejor. O sea, al tener más avances a tu mano, vas a poder también tú desarrollarte como persona, estar también mejor, con mejores tratamientos, no sé, en la salud o, por ejemplo, en el tema tecnológico. O sea, ¿a quién no le gusta tener la mayor cantidad de gadgets o conectividad para, no sé, estar globalizado? Me preguntan, mira, pongámoslo en pantalla para que sea más interactivo. ¿Cuál es la página? ¿Cuál es la página? La página se refiere al sitio web de Salva la Tierra y nosotros en producción ya rápidamente ponemos solamente la pantalla y también la dirección. ¿Qué encontramos en salvalatierra.cl? Miren, en salvalatierra.cl están 15 videos que se abordan los principales problemas ambientales, que eso es un poco la iniciativa que tenemos con Neurona Group, que, bueno, también la hago con mi socio Cristian Campos, donde hablamos, por ejemplo, de escasez de agua, conciencia ambiental, energía, contaminación intradomiciliaria. Entonces la gente puede ver videos de un minuto en los cuales se explica de forma entretenida, con gráfica. Y ahí estamos viendo algunos. Por ejemplo, ¿cuál es el problema y cómo puedes ayudar? Es muy fácil. O sea, ¿cómo nosotros te invitamos a cambiar tus hábitos hacia unos más sustentables? Es porque a la larga, Cristian, uno también tiene una recompensa económica. Si ahorramos agua, si ahorramos luz, si ahorramos benzina, el bolsillo se va a arrepentirnos con agua. Me acuerdo que ustedes dan un tite de poner un... Una botella. Una botella. Sí, de un litrimeo en el estanque del WC, sí, pues ahorra harta agua porque ahorra en la descarga y también al llenarse. Claro, a la larga, en el mes, es bastante el agua que se desocuparía. Y ahí está lo que comentaba en los tuiteros de los residuos electrónicos. Exacto, ese es el capítulo de reciclaje electrónico. Por ejemplo, otro dato, tú sabías que si tú desanchufas todos los electrodomésticos que no estás usando en la noche, puedes ahorrar hasta casi 4.000 pesos al mes porque se llama energía vampiro. Es decir, sigue chupando energía aunque no estén usándose. No, increíble. Son cosas que uno no sabe, bueno, y ahí aparecen los tips. Sí, vamos con la siguiente consulta porque cuesta hablar de periodismo medioambiental en Chile, pero nosotros también tenemos un problema, que somos muy centralistas. Esto, la información que estamos dando ahora del Salva la Tierra va a ser en 25 comunas de... Santiago. Pero ahí el amigo Mauricio Rivas dice, ¿qué pasa con las regiones? ¿Cuándo van a poder ampliar esta red a las diferentes regiones de nuestro país? Bueno, Mauricio, eso es un... Mario, Mario, disculpa, me equivoqué yo. Mario, Mario. Mario Rivas. Mario Rivas. Bueno, yo creo que esa es una deuda que tenemos pendiente porque nos han mandado mails de todas las regiones que llevemos Salva la Tierra. Este evento es súper entretenido para los niños, con muchas actividades a regiones. Y yo creo que el próximo año tenemos como misión llegar a las 27 comunas, que no alcanzamos a llegar este año, de la región metropolitana, e ir a regiones. Así que vamos a ir a regiones y es una promesa que vamos a hacerle a toda la gente, llevarlo a colegios, a plazas, a diferentes partes, porque finalmente no puede quedarse solamente en Santiago. Y yo creo que región tiene más necesidades que Santiago incluso. O sea, imagínate que Rancagua u otras ciudades tienen más contaminación que el mismo Santiago. Rancagua, la ciudad de las antenas. Hay un mito que hay en la población y ahí que una tuitera lo quiere ver si es verdad o no. ¿Qué? Valeria Zunino. ¿Es cierto que los esfuerzos por separar la basura son en vano ya que los vertederos terminan al final contándolo todo? No, yo creo que... ¿Cuál ha sido tu experiencia a raíz de los... Yo creo que sí y que no. Yo creo que sí hay lugares donde efectivamente uno hace el esfuerzo y se pega el pique de una como una a otra, como yo lo hago. Por ejemplo, yo vivo en Providencia y voy a Punto Limpio de Vitacura y hago el esfuerzo. Yo sé que en varios lados se junta todo y al final se lleva un relleno sanitario o un vertedero. Pero sí creo que hay otras empresas, por ejemplo como Triciclo, que es el punto limpio que está en el Parque Arauco, donde yo he visto con mis propios ojos cómo esa basura se lleva separada a un lugar y se fabrican nuevos productos, que es lo que yo te decía. Para los reportajes que han hecho y todo. Sí, o sea, yo lo he visto en el programa que tengo en otro canal. Entresecable. En el canal Entresecable, sí. Un gran programa. Tecnociencia, sí. Y lo escuchamos en cooperativa. Ah, muy bien, muy bien. Sí, pasó de la radio a la tele. Y sabes que sí, hay empresas que de verdad lo hacen bien. Eso demuestra algo. Bueno, pero sigue. Y yo creo que falta mucho, pero sí está la incredulidad de muchos que hablábamos anteriormente. Y la idea es trabajar en eso, o sea, de que la gente confíe en que el esfuerzo que está haciendo vale la pena. Y yo creo que ahí también es una misión del gobierno y de las municipalidades que sean transparentes con este tema y que le muestran a la gente toda la ruta de la basura y que efectivamente se hace bien. Lo mencionaba recién, Andrea, el Tecnociencia pasó de la radio a la televisión. Eso demuestra algo, demuestra que la gente quiere ver que es un foco informativo de bastante preocupación. Y acá hay una pregunta que luego la quiero unir a otra. Diga, diga. De qué valen las horas de estudio en educación ambiental si no se pueden incluir en los programas de estudio o en el currículum. Tú eres una periodista, Andrea, que lo mencionábamos, te has dedicado a este tema y te ha ido bastante bien. Cuando se habla que en Chile no hay campo para el periodista, tú has demostrado, creaste tu agencia, tu productora, ¿hablan de estos temas? Sí, yo creo que hay que creerse el cuento. O sea, yo me fui a especializar a España en el año 2006 cuando aquí recién empezaba el tema y creo que traté de ser visionaria de que se venía esto acá en Chile. Yo creo que el gran plus que puede tener un periodista es especializarse, diferenciarse del resto. Yo creo que cuando tú tienes un valor agregado y eso puede darte mayores competencias y ser quizás mejor que otras personas porque conoces más el tema, creo que te pueden valorar más. Y lo que yo hice fue independizarme, o sea, crear mi propia agencia, Neurona Group, donde dijimos, hagamos una agencia que genere contenido, genere proyectos que nadie haya hecho anteriormente, donde podamos dar a conocer temas que a nosotros nos importan y que creemos en ellos, como es la tecnología, la salud, la ciencia y sobre todo el medio ambiente. Y nos fue muy bien. Y así mucha gente empezó a creer en nosotros, empresas, gobiernos, etc. De hecho, te ganaste un premio hace poco. Recién, bueno, cuando estuve en cooperativas, Tecnociencia se ganó muchos premios, me tocó viajar harto por el mundo. Y recién Tecnociencia en 13C se ganó el premio latinoamericano de periodismo de Siemens. Y me voy ahora a Alemania a un congreso de transporte sustentable. Y ahí uno va adquiriendo nuevas herramientas, nuevos conocimientos, que es de lo que vale. Totalmente. Nosotros, los periodistas, son nuestros conocimientos, el background. No, yo creo que también los periodistas tienen que hacer más busquillas. O sea, si creen en algo, tienen un proyecto entretenido, juéguensela por ello. Y también hay muchos fondos, Cristian, y muchos premios que se pueden postular y que la gente no conoce. Y que, como hay tan poco conocimiento al respecto, tienes más oportunidades de ganártelos. Y eso es lo que yo he hecho y estoy súper agradecida de poder tener esta oportunidad de visitar países. Y lo más interesante es hacer este como networking, como retroalimentación con periodistas de todo el mundo, que puedan también entregarte sus conocimientos. Claro. Eso es muy valioso. Claro. Como es a través de Twitter también las preguntas que están haciendo la gente. ¿Hay más? Hay muchas. Ah, ya yo quiero saber. ¿Se podría llegar a un futuro, a un proyecto de energía solar o alternativa de hogares chilenos con bajos recursos para que ellos cuenten con esta energía solar? Mira, me tocó, dos cosas. Me tocó ahora viajar también por el programa al norte. Estuve en Calama. ¿En el Alma? Sí, pero antes estuve en Calama Solar 3, que es la primera planta solar fotovoltaica de Chile. Ah, claro. Y sin subsidio del gobierno que está abasteciendo a Chukicamata con un megawatt de energía. Y me di cuenta que efectivamente se puede. O sea, claramente es una energía un poco más cara, la tecnología tiene que desarrollarse más, pero Chile tiene un potencial enorme de sol, de geotermia, de eólica, etc. Yo creo que tiene que estar la disposición política también y económica también que los bancos puedan financiar este tipo de proyectos. Yo creo que se puede. Y por otra parte está el netmetering, que de hecho también me tocó ir a ver una casa en Paine, donde efectivamente la gente puede instalar sus paneles solares fotovoltaicos y también termopaneles, donde puede generar su propia energía y así después descontarla de la cuenta de la luz. Ahora, falta el reglamento para que esto entre en vigencia, pero yo creo que se puede. Al principio va a ser caro, pero yo creo que como toda tecnología, cuando se masifica, baja. Héctor nos hace una pregunta de algo que conversábamos recién. ¿La botella en el WC hay que ponerla con agua o vacía? Con agua, con agua, sí. Porque así no cuesta que quede. Claro, si no flota. No, no, Héctor, lo que tienes que hacer es llenar una botella de un litro y medio, o pueden ser varias botellas chicas, ponerlas adentro del WC con agua, y eso va a disminuir la cantidad de agua que se usa para llenar el estanque y también al descargarla. Y te ahorras bastante agua. Yo lo hago, yo tengo eso en mi casa y te juro que me resulta arco. Tal como lo comprobó en su tiempo Arquímedes, ¿o no? Exactamente, Cristian. Vamos con una pregunta que hace alguien conocido acá, don Cristian Campos. ¡Mira tú! ¿Dónde deberían proponer los políticos chilenos en términos medioambientales? Uy, tantas cosas deberían proponer. ¿Cómo se han portado los políticos en estos temas? Mira, yo creo que hay muchos proyectos de ley que están descansando hace rato en el Congreso, pero también creo que hay otros que están avanzando bastante. Yo creo que el Ministerio de Medio Ambiente está trabajando en el tema de los residuos, también en el de los recicladores. También se está avanzando en el tema de las energías renovables no convencionales. O sea, piensa que en el Senado ya se aprobó el 2020, o sea, acá el 2020 tenemos un 20% de energías renovables cuando actualmente tenemos el 3%, pero tiene que convertirse en ley. Todavía falta que se apruebe. Por otra parte, también hay un proyecto muy interesante que está durmiendo en el Congreso, que es prohibir la producción, distribución y venta de bolsas que no sean biodegradables. Entonces, yo creo que hay incentivos, pero se tienen que poner de acuerdo. Yo creo que ahí falta un poco de empuje en que se pongan todos de acuerdo. También las empresas que no solamente digan, no, yo hago algo, pero que lo hagan de verdad. Que inculquen de forma corporativa a sus empleados. O sea, que los empleados también puedan ahorrar agua, apagar el computador si no lo están usando. No porque no sea su casa, sino porque es un cambio de chip. Y los diferentes grupos que hablan de medio ambiente o de cultura sustentable y los temas que ustedes manejan, ¿se ponen de acuerdo, trabajan en conjunto también tratando de remar para el mismo lado? Sí, totalmente. Mira, a mí me ha tocado ahora, en Consalva la Tierra, conocer a muchas pymes. Muchas pymes que están trabajando en el tema medioambiental con, no sé, compostera, productos solares, ecoladrillos, o sea, de todo. Las ONGs también, Terram, de hecho, ahora la Fundación Terram nos está apoyando en ecocultura con las municipalidades. Y yo creo que sí, cuando tú estás ramando para un mismo lado, y sobre todo las pymes, las ONGs y la ciudadanía se ponen de acuerdo, yo creo que se pueden lograr cosas. Y de hecho, lo vimos cuando pasó lo de Hidro Aysén. O sea, hubo una remoción, yo creo, interna en el país con el tema medioambiental. Y yo creo que de ahí en adelante la gente empezó a ser un poco más consciente. Y yo creo que para allá vamos. Perfecto. Se me quedan afuera ya por el tiempo preguntas de Sergio Rivera, que me dice que van a ser para el mes de septiembre, que es un mes donde se bota mucha basura a raíz de las fiestas patrias. Me queda afuera también hablar sobre la energía maero motriz. Está en pañales todavía. Es la energía más inmadura que hay todavía, pero sí, las horas tienen un potencial importante. Pero bueno, vamos a poner tu Twitter nuevamente ahí para que... Me hagan todas las preguntas que quieran. ...en la noche lo que queda ahí respondiendo a la consulta. Ahora, yo creo muy cortito que yo creo que todos podemos hacer el cambio. O sea, el cambio climático es un problema real, actual, que tenemos que tratar de mitigarlo y también adaptarnos, Cristian. Y yo creo que todas estas iniciativas, ya sea Salva la Tierra o cualquier otra, todas suman. Yo creo que al final si todos nos ponemos de acuerdo y, no sé, hacemos algo en vez de no hacer nada y tener esa conciencia tranquila, yo creo que podemos lograr algo mucho mejor. Perfecto. Adelantemos lo que va a venir entonces con Salva la Tierra, 25 comunas, a partir del día lunes ya, que no queda nada para este lunes 3 de septiembre. ¿Y hasta cuándo y dónde se pueden saber los calendarios de las comunas donde van a estar? Sí, mira, bueno, partimos la semana pasada en Colina, La Cisterna y Santiago. Mañana vamos a estar en Maipú, ya en el Liceo Nacional de Maipú. Vamos a estar el martes, vamos a estar en Recoleta. El miércoles en Independencia. Vamos a estar el jueves en La Pintana. Después, el 10 de septiembre, vamos a estar en San José de Maipú. El 26 de septiembre, en Tiltil. Y así, consecutivamente, en estas 25 comunas, hasta fines de diciembre. Y ya el otro año, esperamos ganarnos el fondo de nuevo, ir a las 27 otras comunas, porque la región metropolitana tiene 52, y regiones. Regiones, regiones. Ya, pues, entonces, me imagino también que en el sitio salvalatierra.cl ustedes van a ir contando cuáles son las próximas paradas. Están las agendas, están las fotos, hay muchas fotos entretenidas, los niños también ahí que se pueden etiquetar. Tenemos también cuenta en Twitter, salvalatierra.cl, y en Facebook, salvalatierra. Vamos a ponerlo todo ahí en las diferentes plataformas para que... Super, gracias, Cristian. Oiga, muchas gracias. Yo pensé que iba a venir acompañada como la otra vez, pero... ¡Feliz para la próxima! Me quedé esperando a don Cristian. Un saludo para él también, un abrazo y felicitaciones por esta labor. Muchas gracias a ti por invitarme y también a TVN por darle espacio a estos temas que son súper importantes. Usted ha sido un programa acá en la Señal Internacional. Hace alto tiempo hice. Ahora me cambié para el canal del lado. No, pero los vamos a sacar de documentación ahí, le vamos a sacar a los pueblos y los vamos a emitir, porque siempre a la gente le interesan mucho estos temas y se agradecen. Excelente. Muy bien. Ya, chao, Cristian. Un minuto queda para que sea ya la medianoche. Nos vamos a la pausa, regresamos con más información. Gracias.